La neta, nunca pensé que fuera a ser tan tardada una denuncia. Ya sé, bueno, pero ya dimos el primer paso y es lo importante. Sí. Y ese idiota no va a poder volver a acercarse de otra vez. ¿Sí? ¿Sabes? Es que de verdad yo nunca pensé que me iba a pasar esto con Ruko. Yo pensé que lo nuestro iba a ser algo padre, algo que iba a durar más. Y mira. Pues, ya está de la patada. Pero tranquila, que todo se va a solucionar. ¿Sí? Sí. Vamos. ¿Vamos? Con cuidado. Sí. Órale, ¿a poco es la chava tan guapa esta mamá? Sí. Bueno, todo indica que sí. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Que Juanjo me dijo que componía música y cantaba y que lo hacía muy bien. Ah, pues, qué padre, ¿no? Y era el corazón de Saul Lambas. ¿Saur qué? ¿Qué es eso? Saul Lambas. Ah, ellos tres eran Saul Lambas, el grupo. Mi mamá era el corazón. Ah, pues, con razón. Ya ve a dónde te cargas tanto talento. Es de tu mami. No. Lástima que no te la voy a poder conocer. Ay, pero ahorita no piensas en eso, mi pesecito. Mira, yo estoy segura que ella debe estar ahorita mismo viéndonos. Desde allá arribita del cielo. Y debe estar muy orgulloso de ti y del hijo tan especial que tiene. Además, lo que más rifa es que sacaste su talento, ¿no? Y lo guapo. Ah, sí. Ay, sí. No sé de dónde sacaste loco. Yo no sé, yo no sé. Pero tú de tu mami, mira qué guapa. Muy guapa. Ah, me hubiera gustado conocerla. Diana, estás tomando mucho y muy rápido. No lo tapes. No, no estoy tomando. Bueno, ¿me puedes contar qué pasó? ¿Qué pasó? Que Charlie está lavando dinero, que me dice que yo voy a ir a la cárcel porque yo firme todo. Eso es lo que pasa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Darle todo y él va a salir ganando como siempre. Por supuesto que no. ¿Cómo crees que vas a hacer eso? No, 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 no. No lo puedes permitir. ¿Qué hago? A ver, grábale. ¿Cómo? Tienes que hacer que él te confiese todo lo que ha hecho. Sácaselo. Tú sabes cómo. Estuviste casada con él muchísimo tiempo. Graba su confesión y la vamos a usar de evidencia. Es un arma nueva que yo voy preparando. Diana me va a vender su parte. ¿Cómo la convenciste? Ya ves, yo tengo mis métodos. ¿Eso significa que tal vez hoy podríamos estar firmando los papeles? Bueno, no me dijo que iba a vender. Ya, ya, ya. No entiendo. No hace falta que entiendas. Lo único que tienes que saber es que... es que Diana va a ser lo que yo le diga. Ya le puse un alto a sus exigencias y estupideces. Digamos que... tengo el sartén por el mango. ¿Mm? ¿Entonces ya no me necesitas? Al contrario. Necesito que le adaptes un oficio hoy mismo para que salga del luxor. ¿Y si ella nos pide porcentaje por las ventas? Nos lo damos. Que se conforme con lo que le habíamos dicho. Bueno, me voy a redactar su documento. Oye. ¿Qué es esto? ¿Qué? Necesito que hagas algo por mí. ¿Qué haces aquí? Me voy a ver a Lari. ¿A Lari? Pues Lari no está. Cualquier cosa que quieras hacer con Lari la puedes ver conmigo. No sabía que ella era su dueño. No, no va a haber asuntos de trabajo. ¿De trabajo? Sí. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Hicimos el concierto al lugar del búho el dinero que me deben. ¿Un dinero que se te debe? Sí. ¿Extra? Extra. A mí nadie me comentó sobre ese dinero extra, así que no te lo puedo dar. Lo siento, pero... Mira, viniendo de ti no me extraña nada. Por eso lo vine a ver con Lari y con Diana. Lari y Diana no están. Cualquier cosa que quieras ver con ellas lo puedes ver directamente con mi abogada. Carolina Pizarro, mucho gusto. Mucho gusto. Disculpa, pero yo vengo a arreglar esto con la gente con la que lo acordé. Jojo, a ver, ¿qué no escuchaste? No está Lari, no está Diana. Tú no puedes entrar a mis estudios. ¿Para qué quieres entrar? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Quieres espiarme, acaso? Debe ser muy difícil trabajar con este idiota. A ver, ¿para qué quisiera venir a espiar un lugar y se está yendo a la quiebra? Vincent. ¿Ves? Esta cara. Que no vuelvo a poner un pie aquí. Si la ves, lo corres. No has cambiado nada, ¿verdad? ¿Qué fue ese derroche de testosterona? ¿Quién es? Digamos que es un gran, gran, gran amigo de la infancia. Nos llevamos increíble. ¿Nos vamos? No, no, no. No ando de humor para aguantar genios. Nos vemos luego. Pues listo, amiga. Te quedan sedenta. ¿Ok? Venga. Gracias. ¿A ti? Espérate, Serge. ¿Cómo que te intentaron asaltar? ¿Cuántos eran? Eh, dos. Pero miro, papá. No, no. Espérate, espérate. Es que no es momento para jugar, en serio. Sí, ponte serio, Serge. Es cosa de seriedad esto que te pasó. Casi te matan por uno de los aparatejos esos. Y los aparatejos son lo de menos, con todo respeto. Es material. ¿Qué tal que a la próxima te pasa algo? Carmel, pero es que no me va a pasar nada la próxima vez, güey. Esta es la única. A ver, ya, ya, ya. Ya hay que cambiar de tema porque lo importante es que Serge está bien, ¿no? Totalmente, mi manecita. Uy, ese arroz ya se coció. No, 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 no. Ya, 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 ya. Bueno, ya, lo que queríamos decirles es que, pues, que estamos planeando hacer un video para las redes sociales. Y vamos a poder mover aquí lo del blimling móvil. ¿Va? Me parece muy padre eso, ¿eh? ¿Está bien, no? Sí, ¿qué hay que hacer? No, pues, mientras tú no nos digas que nos tenemos que poner nada de eso. Bueno, sí. No, está bien. A ver, mi carmel, eso es pura calidad, güey. Eso es pura calidad. ¿Y con qué vamos a grabar el video? Bueno, pues, con Bicel, ¿no? Oye, ¿qué te parece si hacemos como una cancioncita, un jingle? Para lanzar las ventas. Venga, venga. Sí, con un buen ritmito. ¿Te gusta? Y tú, mi modelo exclusiva. No, ya. También, no te pases. ¿Qué más estás diciendo? Pero, pues, bueno, ¿qué? Échate el video, ¿qué? ¿Vale? Venga. Improvisemos. Tengo algo, tengo algo. Yo, si quieres tener demo, me compro un brillo. En el Plink, Plink Móvil. ¿Qué? ¿No les gustó? Está fatal, mamá. Nada, nada. Bueno, para ustedes, ustedes son los artistas. ¿Qué? Es cierto, colaboremos. A ver, yo me echo algo. Venga, venga. Lo visual. Venga. La percha, la gorra, la gapa de moda, aquí la tienen toda. Plink, Plink Móvil. ¿Cómo dice, muchachos? Plink, Plink Móvil. Que te escuchen. Plink, Plink Móvil, pregúntenos. Plink, Plink Móvil. No, 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 no. A ver, güey. ¿Qué oso? No puedes estar posteando a dónde vas a comer a cada rato. Güey, por favor. Los fans tienen que saber dónde estamos. En serio. También tienen que convivir con uno. Oye, no seas rociero. No, a ver, o sea, yo pensé que ibas a ver a la abogada. No, no tengo ganas de ver a la abogada. ¿Te vas a dar un empalagoso? Pues sí, ya sé, por eso te encanta a Lari. ¿Por? Pues porque no te pela, güey. Te das las largas y así. Bueno, no quiero hablar de Lari, no quiero hablar de la abogada, ¿estamos? ¿Y ahora que no quieres hablar de mujeres, ese milagro qué? ¿Quién me queda? ¿Diana? ¿Diana? Está insoportable desde que se enteró que inflé las cifras del concierto. ¿Qué? Sí, ella se enteró. Ay, algo tranquilo, no pasa nada. Le voy a comprar a su parte de Luxor. Sí, la amenazaste. No, no la amenacé. Se lo dejé claro de una forma muy amable. Güey, no le voy a vender. Mi parte de Luxor es mi estudio. ¿Qué tal? Soy el maestro de la lirica en el cueco, de la competencia, solo escucho juegos. Cuando quisiera derrotarme, pero cómo, primero tienes que alcanzarme. Sí, ¿para quién? A Mairani. A Mairani. Muchísimas gracias. Diana, ya llegamos. ¿Estás bien? Ven, a ver, yo me bajo tu bolsa, no te preocupes. A ver. A ver, a ver, a ver. No, pero agárrate de mí. Espérate, no te muevas, que te voy a dibujar, te voy a comer. A ver, Susa. Gracias. Me duele mucho mi cabeza. Pues, ¿cómo no te va a doler con todo lo que te tomaste? No, bueno. Oye, ¿sabes qué? Yo nunca había tenido una amiga así como tú. Más bien, no tenía amigas mujeres. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Porque Charly ya sabe siempre que él lo hacía con mis amigas. A ver, bueno, vamos adentro. Oye. Diana, te vas a ver, te vas a tirar. Tú a mí nunca me mentirías, ¿o sí? No. O sea, ¿no me traicionarías nunca? No. Júramelo. Diana. Júramelo. Sí, te lo juro. ¿Pero me voy a ir a tu cama? Pinky Promise. De amigas. ¿Pinky? ¿Qué es eso de Pinky Promise? Ay, ganó, estaba chiquita. Eso es, ya casi, ya casi. Ay. Si quieres tener más flow, ven y compra algo mejor. Vamos a mostrar todo en Bo con el Blink Blink Móvil. Si tú bailas reggaetón, un descuento te hago yo. Pero ven y compra, ya que esto es el Blink Blink Móvil. Blink Blink. Blink Blink Móvil. Blink Blink Blink. Blink Blink Móvil. Blink Blink Blink. Blink Blink Móvil. Blink Blink. Blink 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 Móvil. ¡Listo! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Bien! Bueno, mi ser, esto va a quedar de lujo. Ya que esté, ya que esté pues. Total, total. Chicos, de verdad que muchas gracias. Chicos, gracias, de verdad. Ay, no más vaina, devolver todos los accesorios, ¿sale? Bueno, luego, ya que salga el video, les doy lo que quieran. ¿Y ya ves cómo usted? Tú si quieres, puedes quedarte con amor, Rita. No, no, no. Sí, sí, sí. Además, se te ve increíble. ¿Sí? Sí, qué padre, ¿no? Hay así todo lo que quiere. ¿Y nosotros qué? ¿Se fuimos los del video? Estoy hablando con Vanecilla. No, 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 no. A ver, aquí tienes razón. A ver, no, a ver, escúchame, Serge, yo no lo hice por los accesorios. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por la idea al cine que vamos a tener o qué? ¿O por la idea a comer que vamos a tener? Pues, por ninguna razón. ¡Ey, ya, 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 ya! Mira, hay que celebrar este triunfo. Yo invito, yo invito. A ver, Serge. No, tranquilo. Acuérdate, ahorro, misión empresarial. Tú por eso ni te preocupes, que yo tengo mis ahorritos para las cosas importantes. Yo pienso que más bien los voy a ir al local o qué. Ok. Ah, pero, pero llévate esta primera. No, 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 me la entrevas a ella. ¿Sale? Bueno. Venga. Bueno, pues, vamos. No necesites que te acompañe, ¿verdad? No, 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 vete por ellas. Vale, échale a mi carnal. Venga. ¡Ey, carnales! Échale la mano con esto. Venga, vamos a unero para allá. ¿Sale? Para acá, para acá, para acá. ¡Eso! Ven, eso, exacto. Cuidado, cuidado, que la mercancía es de calidad. Ay, oye, me entró el Monchis endemoniado, güey, necesito algo... Axel, acabamos de comer. Sí, pero necesito como Crunchy, como unas... Oye, espérate. Oye, ese coche, siento que ya lo he visto antes. Axel, a ver, sé discreto, güey. Ese de allá, el grisecito, ¿no lo has visto? Es neta. Vete por tus papas. Ok. Le voy a tomar una foto a las placas. Mi celular, allá. No, es que me dio el Monchis cañón, güey. Oye, lo quedé pensando. ¿Quién será quien te habrá seguido? No sé, espero que un fan. Entonces, me darás a que estar a las vivas. ¿Eso te hablarí? Uh-uh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos. Si quieres mi corazón, Ling, Ling, boy, Luna orte, Ling, Ling, boy. ¿Qué pasa? Oigan, ¿y si Serge vive por aquí? Ay, pues, sí, niña, ni modo que viva por tu colonia. Sí, vive como unas cuatro cuadras para acá. ¿Y qué? Ya lo extrañas, necesitas tu amor de barrio, ¿verdad? Cero, cero, pero la verdad yo siento que ya se tardó a ustedes, ¿no? Ya, hombre, déjalo respirar, sobri. Lo vas a asfixiar, seguramente te fue a comprar un regalito. Ay, ajá, ¿jura? Unas florecillas. A ver, dejen de proyectarse conmigo, ¿ok? ¿Qué? Pues, ¿qué tiene? ¿Qué pasó? Ese es Serge. ¡Sergio! ¡Sergio! ¿Sergio, estás bien? ¿Qué le pasó? No sé, ya estaba así cuando llegamos. ¡Serg! ¡Y la ambulancia! Tranquilo, tranquilo. Ya viene el camino. ¿Ya le llamaron? Ya, ya viene el camino. Ahí viene, Serge. Tranquilo, papá, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Aquí, sí! Respira, ¿eh? Respira, ya llegó. Tranquilo. Todo va a estar bien. ¡Ándilo! ¿Qué, qué, qué hacemos? Relájate. Sostan su mano. Una, dos, tres. Con cuidado, con cuidado. Tranquilo, tranquilo. Despacio, despacio. ¿Lista? Una, dos, tres, despacio. Despacio. Tranquilo, ¿eh? Quédate aquí con nosotros, tranquilo. Levántalo un poco más. Eso es. Así. Hasta luego. Gracias. ¿Yami? ¿Yami? ¿Qué onda? Me tiraste bien preocupado. ¿Qué es aquí? A ver, ¿por qué no contestas tu celular? Esto es mal que marque todo el día. Porque le olvide el luxor. Estoy bien ensa... Oye, espérate, vengo a estar con Diana. Hablamos de Charly. Te tengo que contar todo. A ver, ahorita me cuentas. Tengo algo muy importante que decirte. Dímelo. ¿Subimos? Ahí no me lo puedes decir aquí. No, estamos... O sea, sí puede subir, pero ven. Ven, ven. Ven, te voy a hacer aquí. A ver, Juanjo, ya. Estás muy misterioso, ¿eh? Te escucho. A ver, siéntate. En serio, no. Siéntate. Ándale. ¿Tiene que ver con Wendy? No, no, no tiene que ver con Wendy. Eso tiene que ver con Eric. ¿Le pasó algo? Está bien. No, no, Eric, está bien. Entonces... A ver, tú sabes que Eric es adoptado. Sí. Y que lleva buscando a sus papás biológicos toda la vida. Según yo, ya no está buscando. A ver, Yamin, no estoy 100% seguro de esto. Pero salió un dato muy específico. ¿Cuál? El nombre de su mamá. De Amelie Montoya. A ver, es el único dato concreto que Eric tiene de su mamá biológica. Tu nombre, Amelie Montoya. Además, Eric tiene la misma edad que el niño que perdiste. No, a ver, mi... mi bebé está muerto. Mi bebé se murió en un incendio con mi abuela. A ver, Yamin. Yo sé que hay muchas Yamelies Montoyas en el mundo, que no eres la única, pero... aquí hay muchas coincidencias, ¿no crees? Tú me estás diciendo que mi hijo es el hijo de Lidia y Monchis. Es una posibilidad. Pero también puede ser que esté vivo y que sea Eric. ¡Princesa! Se te olvidó el celular de Luxor. Te lo traje. ¡Lari! ¡Lari! ¿Estás enojada porque no nos podemos ver? ¿Es en serio? ¡Lari! Creo que ella se fue. A ver, ¿tú de dónde sacaste eso? Es una información que hasta ahorita tenemos, pero tienes que estar tranquila. Tenemos que ver que así sea, no hay que adelantarnos. Ay, no, yo no me puedo permitir ilusionarme otra vez. Yo no puedo porque tú no sabes lo que es perder un hijo. Y yo no lo puedo perder dos veces. ¿Qué tal que Eric no es mi hijo? Ay, Juanjo. Tranquila. No hay que adelantarnos. ¿Y si mi hijo está vivo? Mira, sea lo que sea, pase lo que pase, yo voy a estar aquí para ti. ¿Y si está vivo? Todo está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!